De acuerdo al parte médico del Instituto Cardiovascular de la ciudad de Valledupar, donde permanece el ganadero Celso Castro Génico, quien fue víctima de un atentado a balas, su estado de salud es estable y se recupera satisfactoriamente. Ante el juzgado segundo penal municipal con funciones de control de garantías de Valledupar, fue judicializado el taxista implicado en el atentado a balas contra el ganadero vallenato Celso Roberto Castro Génico, de 54 años, sobrino del exgobernador del Cesar, José Guillermo Pepe Castro, fallecido. Orlando Francisco Colón Gómez, de 51 años, fue aprendido en la calle 44 del sur de Valledupar, a los pocos minutos del ataque sicarial del cual resultó herido Chechito Castro, tras recibir tres impactos con arma de fuego a manos de un sicario que llegó caminando hasta la carrera cuarta con calle 16B, donde se encontraba en el momento en que se disponía a bordar la camioneta de su propiedad. El delincuente huyó en un taxi que lo recogió a pocos metros del lugar. El apresado, al parecer, conducía el vehículo de servicio público de placas UWS-227 que transportaba al forajido que atentó contra el hacendado. Al procesado, la Fiscalía le imputó delitos de homicidio en grado de tentativa y tráfico y o porte de arma de fuego. La rápida reacción de un informado de la policía logró la captura de este sujeto, señalado por las autoridades de ser una de las personas que participó en el atentado cuando transitaba por el sur de esta capital. En el procedimiento de requisa, los miembros de la Fuerza Pública le hallaron un arma de fuego tipo pistola que llevaba al interior del automotor. En la audiencia concentrada de legislación de captura, imputación de cargo y solicitud de medidas de aseguramiento, se conoció por parte del fiscal que el aprendido había sido condenado a 17 años de prisión, de los cuales pagó 13 años al obtener una rebaja de pena por el delito de tentativa de homicidio en hechos ocurridos en Cartagena. Celso Roberto Castro Géneco, ex concejal de Mayupar, fue lesionado de tres impactos este miércoles. Uno de los proyectiles que penetró en el cuello le afectó la tráquea, por lo que fue sometido a una intervención quirúrgica. Inicialmente fue llevado a la clínica Médicos Limitada, posteriormente conducido al Instituto Cardiovascular del César, donde permanece estable. Con cifras tensionales normales, que ha requerido el apoyo ventilatorio artificial y que en el momento ha evolucionado satisfactoriamente. Hasta el momento continúa en cuidado crítico y con el apoyo de cirugía de torrazo, hasta que esté fuera de frío. Janet Pumarejo, risas y sonrisas, odontología estética, odontopediatría, ortodoncia preventiva. Ven a la carrera 15, número 13638, Barrio Alfonso López y notarás el cambio. Llama al 301-577-9678. Janet Pumarejo, risas y sonrisas.